Horacio Pagani se casó por tercera vez. Después de 12 años de noviazgo, el popular periodista deportivo y la ex modelo Cecilia Di Carlo contrajeron matrimonio en una emotiva ceremonia. Helada noticias. A los 72 años, Horacio Pagani se casó por tercera vez. El popular periodista deportivo contrajo matrimonio con su novia desde hace 12 años, la ex modelo Cecilia Di Carlo, de 58. Las cámaras de Infama América, transmitieron la ceremonia en la que la pareja, rodeada por sus íntimos, recibió la bendición del padre César en un restaurante de un amigo de Pagani. La ceremonia y las palabras del sacerdote emocionaron a ambos contrayentes, quienes intercambiaron alianzas, se dieron un beso y no pudieron evitar las lágrimas. Mañana harán una fiesta en Salguero Plaza. Entre los 260 invitados, figuran Coco Basile, Guillermo Coppola, el bambino Beira, Mostaza Merlo y compañeros de trabajo de Horacio en la radio y en la tele. Pagani confesó que conoció a su futura mujer en la década del 80, pero que en aquel entonces ambos estaban en pareja, de modo que... Yo estaba casado y ella, en pareja. Nos veíamos en el restaurante Fechoría, muy de moda en aquella época. Yo era jefe de Clarín y todos los días salía del diario a la medianoche e íbamos a comer ahí, yo la miraba, no más, una potra ahí. Cuando nos volvimos a encontrar, pasaron muchos años. Pensa que yo me casé dos veces, tengo cuatro hijos, Nidia, Gabriela, Federico y Luis. La busqué, nos vimos, y acá estamos, 12 años después. En 2015, Horacio y Cecilia, que hoy se casaron en Buenos Aires, habían hecho lo propio en Las Vegas, Estados Unidos. Según ella contó en Infama, aquel pedido de matrimonio en el exterior la tomó por sorpresa y también le dio una gran alegría en un momento difícil de su vida porque su hermano había muerto poco tiempo antes. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.